Y seguimos con los éxitos de nuestro volumen 3 Desde la provincia de Santa Elena Alfa Orquesta Papel de plata quisiera, plumita de oro quisiera Para escribirle una carta a mi chica más querida Papel de plata quisiera, plumita de oro quisiera Para escribirle una carta a mi chica más querida Ay corazoncito no te desesperes Algún día ahí nos veremos Ay corazoncito no te desesperes Algún día ahí nos veremos Y en una esquina con una florcita te enamoraré mi amor Papel de plata quisiera, plumita de oro quisiera Para escribirle una carta a mi chica más querida Papel de plata quisiera, plumita de oro quisiera Para escribirle una carta a mi chica más querida Ay corazoncito no te desesperes Ay corazoncito no te desesperes Algún día ahí nos veremos Bajara de Chantuy Bajara de Chantuy Cerecita Progreso Engabao Gózalo Zapateando el piso mami Desde Sinchale, Ecuador Calma, orquesta Bajara de Chantuy 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 Bajara de Chantuy